Y al Señor, cuando me mostró esperar, y Él me miró con ojos de misericordia, amé a Él en piedad de mi alma. Y Él me enseñó todas sus heridas, le dirá Señor, quédate a mi lado, y resorio, conquistar el lejos, y Él me consejó. Y él me enseñó todas sus heridas, le dirá Señor, quédate a mi lado, y resorio, quédate a mi lado, y resorio, quédate a mi lado, y resorio, quédate a mi lado. Y al Señor, cuando me mostró esperar, y Él me miró con ojos de misericordia, y resorio, quédate a mi lado, y resorio, quédate a mi lado, y resorio, quédate a mi lado. Y él me enseñó todas sus heridas, le dirá Señor, quédate a mi lado, y resorio, quédate a mi lado, y resorio, quédate a mi lado. Y él me enseñó todas sus heridas, le dirá Señor, quédate a mi lado, y resorio, quédate a mi lado. Y él me enseñó todas sus heridas, le dirá Señor, quédate a mi lado. Y él me enseñó todas sus heridas, le dirá Señor, quédate a mi lado, y resorio, quédate a mi lado. Y él me enseñó todas sus heridas, le dirá Señor, quédate a mi lado, y resorio, quédate a mi lado. Y él me enseñó todas sus heridas, le dirá Señor, quédate a mi lado, y resorio, quédate a mi lado. Y él me enseñó todas sus heridas, le dirá Señor, quédate a mi lado, y resorio, quédate a mi lado, y resorio, quédate a mi lado. Y él me enseñó todas sus heridas, le dirá Señor, quédate a mi lado. Y él me enseñó todas sus heridas, le dirá Señor, quédate a mi lado. Y él me enseñó todas sus heridas, le dirá Señor. ¡Gracias!